Mi nombre es Leslie Arely de la Cruz Lara y tengo 18 años. Pertenezco a la organización FEMAP, ubicada en el Centro Comunitario Olivia Espinosa y mi generación es la número 10. Una de mis hijas andaba buscando trabajo en Movistar y se encontró una jovencita que pertenece a esta organización y ella le comentó de esta organización, yo le doy gracias a Dios y a esa muchachita también, esa jovencita, que le dijo a mi hija porque mi hija se graduó de la prepa y ella quería seguir estudiando pero no teníamos para darle ese estudio y el día que mi hija le comentó de esto, mi hija hasta lloró porque era su deseo y es su deseo seguir estudiando. Quiero estudiar Junior Chef y porque quiero superarme, quiero ser alguien en la vida y porque siempre me ha gustado ser chef. Mi familia y yo estamos muy contentos y muy agradecidos con esta organización porque mi hija va a seguir estudiando y Dios se los pague y Dios se los agradezca a toda la gente que está apoyando a estas jovencitas, a estos centros comunitarios. Yo les diría a los demás papás que realmente es gratuito, yo ya fui a la graduación que tuvieron la generación nueve y ocho fue, fue la ocho y asistí a la graduación con mi hija y en verdad si es verdad, yo también pensaba que no era verdad pero es verdad, es cierto y estoy muy contenta y pues como les digo, Dios bendiga a todos los que están ayudando a estas jovencitas, a estos jóvenes. Pues yo les diría a esos jóvenes que no han podido o que no han entrado por desidia o porque no se dan el tiempo, que pues que entren, que la verdad pues está muy padre. Yo sé que todos tenemos problemas y dificultades pero creo que todos los podemos superar y si en verdad quieres, vas a poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!